muy buenos días tardes o noches amigos y amigas de cocina familiar 2.0 ya estamos aquí con una nueva receta y hoy voy a hacer un asado muy sencillo y creo que la carne asada más popular si no en el mundo veis que poquito faltará voy a hacer un pollo asado con patatas y algunas cositas más que vais a ver ahora mismo aparte del pollo claro está tenemos cerveza las patatas que ya mencionado limón y unos dientes de ajo y aparte aceite y sal solamente con esto vamos a preparar un pollo asado que está para chuparse los dedos literalmente antes de pasar a explicaros la receta os recuerdo que leéis un like al vídeo que os suscribáis al canal que dejéis algún comentario y que le deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos con la receta vamos a empezar con un poquito de aceite voy a cortar las patatas ahora las vamos a colocar ahora los ajos simplemente les vamos a hacer aquí los vamos a aplastar y los ponemos los aplastamos y para adentro ahora con un tenedor ponemos sal solo a las patatas de momento colocamos el pollo con la piel hacia abajo y vamos a untar un poquito con el limón y lo ponemos por ahí ahora la cervecita de momento así de momento no vamos a poner más simplemente que haya una pequeña una pequeña base para que no se peguen las patatas y bueno que no haya un exceso de caldo posible exceso de caldo al final de horneado porque el horno no devapora tanta agua como podáis pensar entonces si ponéis demasiado las patatas en vez de asarse se van a cocer así que es mejor poner un poquito y cuando vayamos y cuando saquemos la bandeja para darle la vuelta al pollo comprobar a ver si le falta agua o si le falta líquido o si está bien lo volvemos a meter sin añadirle más pues ya está de momento esto es todo lo que tengo que hacer ahora me lo llevo para el horno ya tengo el horno caliente a 180 grados con calor arriba y abajo y en este caso yo lo tengo sin ventilador primera parte del horneado 60 minutos lo que es lo mismo una hora una horita lo vamos a tener por la parte contraria a la piel y después de eso lo sacaremos para darle la vuelta ya hemos sacado el pollito después de la primera hora asándose por el lado contrario a la piel ahora vamos a sazonar que no se olvide es muy importante vamos a olvidir de sazonar después de sacarlo lo podéis sazonar antes de meterlo incluso pero bueno yo tengo esta manía ahora vamos a darle la vuelta y sazonamos también por esta parte y listo de momento creo que tiene suficiente caldo abajo así que no voy a añadir más cerveza de momento venga para adentro ahora vamos a ponerle 55 minutos y después de ese tiempo le daremos el ajado ya han pasado los 55 minutos que decía antes fijaros que buena pinta tiene este pollo ya pero le vamos a dar el toque final vamos a subir la temperatura 200 grados y lo vamos a asar 10 minutos más para que la piel quede bien dorada y bien crujiente así que nos toca esperar un poquito más fijaros ya tenemos nuestro pollito terminado ¿se es la piel? ¿eh? que crujiente está pues yo lo voy a dejar aquí y lo voy a despedir cogiéndolo aquí también en la misma bandeja no lo vamos a mover porque está precioso tal y como está ahora viene el momento difícil de las recetas cuando la comida ya está hecha y me quiero ir a comer pero bueno antes de despedirme os animo a hacer pollo asado porque ya habéis visto lo tremendamente fácil que es lo único que hace falta es un horno cuatro ingredientes un buen pollo medio pollo un pollo entero lo que sea para la gente que estéis y ya está esto lo puede hacer hasta un niño de cinco años con muy poquita ayuda y ya está me despido ya no sin antes recordaros que os suscribáis al canal que le deis un like al vídeo que dejéis algún comentario sobre este pollo asado fantástico y que le deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo y no olvidéis lo que digo siempre si lo he podido hacer yo lo puede hacer cualquiera